Empiezo el marco serio sobre el boobab, yo soy el de siempre y tú eres el que nunca Pero sos un normal, el rap con catapulta, no estabas para improvisar en el rap tan solo abulta Que te calles ya te llevo a mi cama, te lo juro que al fin acabo dejarte de drama Porque yo creo que tú te crees grande, no vienes en años a batallas, quieres follarte el panorama Yo ya estaba en tu cama y si no ves debajo negro, tú no verás un mañana Ven pa' aquí minero, es alta gama, un impala, tú me lloras, pero brother nunca para Pero yo era el monstruo, que ahí debajo estaba Y al fin y al cabo este es el pasado, todas tus mierdas te las recordaba Que va de máquina, lo único que tienes en comparación al monstruo es que también saliste de una fábrica Un pedazo es un normal, el rap esta es mi táctica, no compara mi equipo, tampoco mi gran práctica Que te calles ya, en serio que tú no eres mi hermano, es que te voy a dar con la mano Porque yo creo que ahora que te miro la cara eres feo, saliste de un pantano Está claro, tú no eres mi hermano, porque el respeto como otros todavía no te lo has ganado ¿Cómo me vas a dar con la mano si te arrastras por el suelo solo eres un gusano? Que te caes ya, en serio que al fin y al cabo no te voy a dar un beso Yo que sé que al final tú vas de humilde, después te crees grande por eso ¡Tiempo!